Ahora, también está aquí este dúo dinámico Pero una cosa Con estos dos cuando hablo me van a pedir que les enseñe una canción con la ocarina Que tendré que utilizar luego en el futuro, cuando sea mayor Por eso quería hacerme pequeño Pero no lo voy a hacer todavía Tengo pensado una cosa No voy a enseñar la canción todavía Luego la canción hace que salga el espantapájaros Cuando eres mayor, para los templos superarlos Vamos a pescar Importante No recuerdo si fuera de noche o algo fuera de día importaba para algo Buenas Bueno, ¿quieres pescar por 20 rupias? Sí Oh no, no tienes Un rumble pack No tienes lo de la vibración Sin él no puedes sentir las vibraciones del pez en tu anzuelo Así que esta vez no vibrará el mando para ti Bueno, no pasa nada Bueno, escucha Ve hacia el agua Hacia la orilla del agua Y presiona Z para mirar a los peces Cuando mires a los peces Puedes Tirar el anzuelo con B Y A para romper Para frenar Creo que B es para que venga rápido el anzuelo A para que venga lento el anzuelo Cuando el anzuelo Caiga al agua Ah no, puedes moverlo con el stick Si eres un novato también puedes usar el B Que más dará el stick que el B Que tendrá que ver que sea un novato que no Vale Atrae el anzuelo con A Mantén A Y R Para atraerlo más rápido Joder, que complicado es esto Hay que hacer un master Si sientes un impacto O sea, como que ha picado algún pez Mantén abajo esto El stick No, A y abajo Y después Supongo que habrá que spamear A Lo entiendes para nada Oh, soy tan generoso Te dejaré pescar Tanto tiempo como quieras Sin embargo Puedes quedarte solo un pez Vale El pez más grande Que se ha pescado hasta ahora Son 6 Libras Eh Después de eso Bla, bla, bla Puedes Cambiar la vista con Z A pescar Estupendo Una cosa que se podía hacer aquí Si no recuerdo mal Tú ¿Te podía hacer esto? ¿Cómo se apuntaba? Y casi Ah No se podía coger ¿Eso no es un peluquín? ¿No es una peluca? ¿No se le podía coger Intentando pescarle? Ah, casi No recuerdo A lo mejor en adultos solamente Y si pesco el pez que hay aquí Por cierto, ¿qué pasa? No puedo Vale A ver Eh Creo recordar No sé si es un rumor O es cierto Que donde están Esos tres palos Hay peces grandes Deja de apuntar a los peces Link Deja de mirar Guau Las texturas hacen cosas raras De vez en cuando Esos de ahí No es que No eran grandes O algo así Si no Tienen pinta de ser hermosos Vamos a probar Que es lo peor que puede pasar ¿Cómo se manejaba esto? No me acuerdo Eh, eh Que ha picado el subnormal Este es enano Fuera Fuera No te quiero Los otros peces que eran grandes Han huido Bueno, a ver ¿Cómo de grande eres? Solo porque no recuerdo Cómo demonios se suelta el anzuelo luego Ven aquí Ven aquí Ven aquí Hay que mantener pulsado Ahora recuerdo Hombre, no parece tan pequeño Pero los otros eran más grandes Sin duda Eh, tú Si ya estás fuera del agua Ahora Nada de mierda de pez Mi anzuelo es casi más grande Son dos libras ¿Quieres quedártelo por favor? No Al agua otra vez Ahora los peces que estaban ahí Se habrán ido, claro Si me pongo a bucear No los espantaré, ¿no? Digo yo que sí ¿Dónde se habrán ido? No se ve nada Con el par de texturas A través del agua Es absurdo Me dices que no hay ningún pez Me lo creo A ver, Navi Ese no me gusta Busca otro Ese tampoco No sé No sé cómo de grandes se dan Pero Es que los peces Eh, espérate Han vuelto Han vuelto los peces de aquí abajo Eso no es un pez Es una rama Navi, estás empanado Yo creo que ese está bien A ver, ¿por qué no? A ver Pece, pececitos Pica, pica el anzuelo Vamos Vamos Este es más grande, ¿no? Sí, yo creo que es más grande Una bomba en la grita de atrás Eh, ¿dónde, dónde, dónde? Pero espérate un momento ¿Eso no era un adulto solo o algo así? ¿No había una cosa que se podía romper cuando eras adulto? Ya digo, recuerdos fraccionados Tratar de recordármelo con la mayor precisión posible Porque ya digo, no me acuerdo de la mitad de las cosas Pez, sal, hombre, sal Sal Solo quiero que seas mi amigo Oh, era cierto Siete libras Estupendo, vamos Cojonudo No me lo puedo creer que haya colado De pequeño esto lo intenté Muchas veces Dos intentos ¿Qué quieres? Pesa mi pez ¡Guau! Este pez es enorme Parece que es un nuevo récord Si... Por lo menos pesa siete libras ¿En serio? Aquí está tu premio ¿Qué me das? ¿Tú eres tonto? Oye, no, ¿en serio? ¿Tú eres tonto? Oye, pero... ¿Pesa mi pez? ¿Puedo hacerlo otra vez? Venga, no tienes pez Oye, tú He pescado el pez más grande que se ha pescado nunca Me da cinco rupias Cuesta veinte participar en esta cosa ¿Será? No puede ser No me daba una escama Pero son distintas ¿Es algo así? Como que uno está estancado en el tiempo Oh, Dios ¿Estáis con el tiempo todavía, por favor? Bueno, movida A ver, entonces A lo mejor el pez grande no está donde yo pensaba Que era ahí Pero bueno, aquí aún queda otro pez Solo uno, ¿verdad? Sí, ¿no? Estoy escaneando el resto de peces Y solamente hay uno por aquí cerca Pues venga Esta no ha valido Más vale que sea más grande que el otro Nunca pesque un pez más grande de seis Pero para lo que me da Ni lo intento Desgraciado Ven, pica mi anzuelo Hay dos peces Pica Ese es enorme El grande El grande Eso Tú eres el bueno Ven con papá No te escapes No te escapes ¿Qué folla estoy teniendo? No me lo creo ni yo No te escapes No, no saltes No saltes Ven aquí Ven, ven Ven Está furioso Oh, Dios Lo he pescado y todo Había alguna probabilidad De que se escaparan, ¿no? O algo así Ocho Bueno, ligeramente mejor Dame algo bueno Es más grande que tu cabeza El puñetero pez Vamos Como no me des La escama de nadar Más alto Más profundo O la pieza de corazón No recuerdo que te daba Le digo que ataque ¿Qué quieres? Pesa mi pez Sé que es enorme Vamos, me lo he puesto al lado Y me llega por Por el cuello Dios, el pez es enorme Parece que es un nuevo récord Es lo mismo de antes Ocho libras En serio, aquí está tu premio ¿Algo bueno? Vamos Te voy a denunciar Esto no es posible Creo que voy a abandonar tu chiringuito Y te voy a mandar a la mierda Mayormente No había No había Algo raro O sea, no había nada Uh, un momento Esa grieta tiene mala pinta No tengo bombas No puedo usar bombas aquí, ¿verdad? Aquí no me dejan usar bombas, señores No puedo utilizar el objeto Lo cual es un problema ¿Tiene que pesar 9 libras? Venga, tío Me están estafando Ya he pescado de 7 y de 8 ¿Qué más quieren? Ya sé, de 9, pero ¿Cuál parece hermoso? ¿Tú pareces una mierda? Yo también Por ahí Ni veo Otra cosa que creo que de pequeño oí Es que no sé si eran estas piedras ¿Son ese tronco de ahí? ¿Había algo? ¿Alguno grande? Este de aquí grande no es A ver, voy a golizmear Tú eres pequeño Tú pareces grande, ¿no? Dios, me engaña la vista Aquí en los nenúfares no me suena Nunca que dijeran que hubiera Ahí hay un pez Y está en el tronco Donde yo pensaba que Puede ser que hubiera un pez tocho Así que aquí mismo ¿Al lado del tronco? O sea, es cierto lo del tronco, ¿no? Es más, ¿eres tú? No pareces tan grande como los otros gps Aunque ahora que lo veo Sí que es hermoso Ven conmigo Con A y R decían que era más rápido No me voy a arriesgar Los estoy pescando así de esta otra forma ¿Es este de verdad? No, pez, ven Este se resiste bastante No voy a hacerlo de rápido No vaya a ser que pase Así los estoy pescando No vaya a ser que de otra forma A lo mejor se puedan escapar O alguna cosa Porque yo recuerdo Que había alguna forma De que se escaparan, ¿no? Tú, tú Oye, está tirando Va a salir Linde Derrapando por el agua En pala de Jesucristo En plan esquí acuático Buah, es un Eh, han cambiado la frase Es uno grande de verdad 10 libras Vamos No, en serio De verdad Como no me dé más de 5 rupias Le come la cabeza Al tío este No sabías ni siquiera Que tenías un pez tan grande Desgraciado A ver Tengo el Te vas al río Te vas al mar Y pescas Un tiburón Y no es tan grande ¿Qué quieres? Pesca Mide mi pez Mide mi puñetero pez Es Dice lo mismo Es un nuevo récord Por lo menos son 10 Ya lo sé A ojo lo he medido yo también Aquí está tu premio ¡Hombre! Menos mal Esto ya sí Por lo menos merece la pena Hacer negocios Antes me sentía Un poco estafado Ahora No pienso volver a tu negocio Nunca más Por lo menos en 7 años Así que te vayan dando ¡Ey! No puedes quedarte La caña de pescar He hablado contigo Y no te la has querido Que te la devuelva Así que tú mismo Vale Toma tu estúpida caña Habla Vamos a hablar de algo Oh ¿Quieres probar otra Otro anzuelo? ¿De qué estás hablando? Eres tan egoísta Te he dado 3 peces Más grandes que el récord Regálame algo Por favor No conoces el viejo dicho Un gran pescador Nunca Escoge su Su cebo Te lo acabas de inventar Y está cantando mucho Eso es una Tiene que ser una indicación De que hay algún otro cebo mejor Que creo que está De mayor Por favor Ah Vuelve cuando sea más Más mayor Los peces sean más mayores También Sean más grandes También Bueno tal vez Vale Es Increíblemente específico De tu parte Que puedas ver el futuro De que me diga Que de verdad vuelva Vale He tardado Muchísimo menos tiempo Del que pensaba Que iba a tardar Pescando peces Esto no me lo puedo yo De creer Yo digo Me voy a tirar 2 horas Pescando peces Y no va No va a haber huevos Es cierto Que tengo que volver de mayor Pero bueno Oye La pregunta es ¿Los peces más grandes Están en las mismas posiciones? O sea En En el tronco Y en las dos cañas Esas que sobresalen O Están en otras posiciones Porque bueno Si eso Como se va a terminar El live stream Dentro de 10 minutos Aproximadamente Tal vez Lo mire Miraré Esto sí que no lo voy a dejar Al azar Ni a los recuerdos Confusos Voy a decir ¿Dónde están los peces grandes? Porque no me sales De los huevos Espera Porque los peces Está bien Para pasar el rato Pero es cansino Cuando quieres ir A por los objetos Que te dan Es cansino Ah lo has puesto El pez más grande Se puede encontrar Cerca del tronco Un poco Justo Un poco Tirando a los Tres palos Que salen del agua Pero si te metes en el agua Se asusta Vale Sale y vuelve a entrar Pieza de crío Y escama dorada Adulto Pero los peces Están en las mismas posiciones Vale Eso que ¡Hombre! ¡Hostia! Mira como corre ¡Ey! ¡Ande vas! ¡Zagal! Madre mía Pues Si que le da velocidad La La bucha de conejo En el mejor Asmas Te da velocidad A ti también Pero A él A él se le da ahora Vale Bien por él La capucha de conejo Quería decir O Máscara Lo que sea ¿A dónde estoy yendo? ¿Y por qué se bogean Tanto los gráficos Cuando hay un bicho volador De estos? No lo sé Eh A Kokiri A Kokiri Y tengo que volver Para tocar la canción De las tormentas Por última vez Y que se cumpla la profecía De ¿De dónde sale esa canción? O sea Tiene que nacer en algún sitio Ah Y puedo mirar La nube esa Del monte De los gorons Es igual O sea No Es igual que siempre Yo creo que Navi Navi me ha querido decir Una frase de cuando soy adulto O algo así Porque la nube De los gorons Ahora es blanca Pero Bueno blanca Aquí no se ve muy bien Pero De adulto es roja Fuego de la hostia De aquí está pasando algo chungo De verdad A ver Intentaré Que sean Cada live stream Por lo menos un templo El problema Es que Hoy había más cosas Que hacer El próximo día Probablemente empiece Con la pesca De adulto Y haga el templo De fuego Y lo haga lo mejor Cualquiera que sea El siguiente templo Que no me acuerdo La verdad Eh Hacerlo Es que hacer dos templos De una Va a ser complicado Siempre hay alguna cosa Que hacer antes O después Ey Te echaba de menos ¿Cómo te va? Ding dong Ding dong El tiempo actual Son las 22.39 Por cierto ¿Sabes lo que ha ocurrido En el castillo? Sí, sí que lo sé Ahí me vas a contar Hombre Ey ¿Te acuerdas Cuando estabas vivo? No estarás muerto ¿Verdad? Ey Estás vivo La gente es tan Tú eres emo Mi propio padre Mi propia madre Son desagradables Todos Tú debes ser desagradable ¿Sabes qué? Estás mejor muerto ¿Vale? No es por nada Pero Que lo sepas Vale Esto de aquí No sé si me lo van a dejar hacer Pero Esto de aquí Es para bastante después Pero creo que puedo conseguir el objeto ya Tal vez me adelante Y lo consiga ahora Buenas ¿Todavía disfrutas de tu trabajo? Gira, gira Gira, gira Gira, gira Gira, gira Gira Qué divertido Soy tan feliz Soy un hombre musical Que vive Que le encanta Dar vueltas y vueltas Vueltas y vueltas Intento Conseguir una canción Inspirada por este molino Vueltas y vueltas Etcétera Etcétera No te va a gustar tanto Cuando haga esto ¿Vale? Solo como pista Por cierto La canción Estoy copiando la tuya Lo que pasa es que mi ocarina es mágica Es lo que tienen los chetos Esta canción es una de las que más molan de todos los juegos No sé Me gusta el ritmo que lleva Está lloviendo dentro del molino El molino gira más rápido Y magia Esto Por cierto en el futuro Está vacío Lo cual también es parte de la De las Para no hayas espaciotemporales Tirorí Teto Tirorí 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 Una cosa Una cosa La pieza de corazón ya no está La pieza de corazón ya no está Y la cogí en el futuro Mal Mal Ahí mal Vamos mal La pieza de corazón La cogí en el futuro Debería estar aquí técnicamente Ya sé que es ser muy quisquilloso Pero me gusta todo eso Vale Esto de aquí es un mini templo Que tendremos que hacer en algún momento No es necesario todavía Pero Bueno Ya subirás No hay que hacerlo obligatoriamente ahora Así que No sé si hacerlo en el próximo live stream Para empezar O dejarlo para luego Al fin y al cabo Creo que lo puedo hacer ya Esto si es lioso de narices Es un mini templo donde consigo un objeto Que necesito hasta el último templo de todos Pero ya que lo he abierto Y por seguir un ritmo más o menos Lógico Creo que empezaré por aquí No Hazlo ya no No tengo tiempo Me quedan cuatro minutos No Lo haré el próximo día Lo primero Al fin y al cabo Creo que no hay nada especial Que tenga que tener ahora mismo Que me impida hacerlo Así que lo haré ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Nada más Algo más me queda hacer de pequeño No Tendría que enseñar la canción Tendría que enseñar la canción al 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 bicho este Pero Pero no lo voy a hacer todavía Y nada más Creo que aunque sea un poquito más Hazlo y carretera Vamos a ver ¿Necesitas ser adulto para hacerlo o no? Mentira Mentira Hay que ser pequeño Además es obligatorio ser pequeño Porque de mayor Está cerrado A ver Voy a demostrarlo Yo pensaba que iba a tardar más tiempo con los peces Esto ha sido La verdad Un poco Au Ha sido Esto está abierto Cuando eres pequeño Cuando eres mayor Aquí hay un pedrusco gigante Y no puedo hacerlo Y Puedo entrar perfectamente Sí No hace falta nada El fondo del pozo Esto es una previa de lo que va a haber Vaya No sabía que podía haber el fondo ahí Del Del pozo Esto es una Una Un adelanto de lo que va a venir Pero ya digo Esto no lo voy a hacer todavía Voy a entrar para que lo veáis Pero el objeto lo conseguiré el próximo día Yehey Esta parte era desconcertante Toma Ups No Tíraselo Bueno Ha funcionado Pensaba que tenía todavía el Que tenía todavía El arco A ver ¿Qué quieres? ¿Qué baja resolución tiene el esqueleto? Por cierto ¿Puede escuchar a los espíritus Susurrando en esta habitación? Busca el ojo de la verdad Es lo que ellos dicen Esto Lo único Esto yo Claro Yo Esto de aquí El objeto este Me costó un juego conseguirlo Porque nunca 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 se me ocurrió Y mira que el esqueleto tiene baja resolución Hacer esto Vaya Es de mentira Y es que además te ponen cosas los cabrones Para que pienses que es una pared de verdad Esto Aunque tengo un momento aquí No lo voy a hacer Aunque tengo un ratillo no lo voy a hacer hoy Porque No, 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 no No lo voy a hacer Porque me cuesta un huevo hacer Esto es un mini templo Ni siquiera es un templo de verdad Ni tiene jefe al final Ni nada Tiene un mini jefe Pero Me cuesta porque Estas cosas Nunca me acuerdo donde están Y no me voy a acordar donde están ¿Vale? Lo de atravesar paredes Nunca me acuerdo donde está Así que lo voy a dejar aquí Y el próximo día con tiempo lo hago Porque pedir a correpresas es peor Y no necesito la lente de la verdad Porque aquí Me dan la lente de la verdad ¿Vale? Pues eso Voy a guardar Importante No la vayamos a cagar Y el próximo día Aunque en realidad Por orden No debería tocar esto Porque Las lentes de la verdad No las necesitas hasta muy al final Lo voy a hacer Espero que no necesite ningún objeto Que me falte Ni nada por el estilo Porque si no me voy a cagar en todo El próximo día empezamos con esto El próximo fin de semana Y pesca de mayor No Espero que Con pescar el PCS Ya está valga Y nada más Nos vemos El próximo día ¿Vale? El próximo sábado Lo mismo ahora De 6 a 9 Aproximadamente He empezado 7 minutos más tarde Pero no pasa nada Siempre empezamos un poquito más tarde Eso es Lo dejo aquí Nos vemos Hasta luego